I'm on the night falls, the magical cat band plays tropical cumbia volada. Pueden verlos en mi Instagram, arroba ibancast-podcast. Durante este tiempo el estudio de podcasting aquí en mi casa ha seguido creciendo también. Tengo ahora un par de nuevos equipos. Tal vez puedan escuchar la calidad y la fidelidad del sonido de mi voz en este momento. Haré un episodio hablando un poco de los nuevos juguetes que tengo ahora. Así que aquí sigo, en la Amazonía ecuatoriana, en medio de la selva, jugando como un niño con la última tecnología. Para traerles este webshow que inicié hace más de dos años ya, cuando el podcasting era algo prácticamente desconocido en Ecuador. Recuerdo que el primer capítulo lo grabé con el micrófono de la computadora. De hecho fue un capítulo en alemán. Y desde ese entonces han pasado 70 capítulos. Y hoy, en el capítulo número 71, les presento a La Matilda. La Matilda es una agrupación, un combo colombo-ecuatoriano. Que nos entrega un buen sonido cargado de una buena onda tropical. Así que disfruten la conversación. Gracias por escuchar y por apoyar al podcast. Y recuerden que pueden suscribirse al podcast en cualquier app de podcast. Elijan su favorito. Y suscríbanse a IvanCast Podcast. Esteban Acosta, señoras y señores, de La Matilda. Mi invitado el día de hoy en el podcast. Hola Esteban, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Iván? ¿Todo bien aquí? Haciendo de todo un poco, como siempre. Buenísimo. Sobre todo música. Ritmos tropicales. Claro que sí, total. A mí me gusta muchísimo La Cumbia. Y fue por esa canción que les descubrí. Estaba poniéndola hace un momento. La Cumbia Galáctica. Ah, qué buena. Muy buena, está muy buena esa canción. ¿En dónde la escuchaste? Les descubrí por el Instagram. El Instagram es básicamente... Todo mi feed es de música. Entonces, como hago el podcast y siempre estoy descubriendo con música nueva. Les vi a ustedes. Creo que fue un reel, de hecho. ¿Ah, sí? Puede ser que tuvieron algún reel. No sé si era de esa canción o de Tiembla Pacífico, que también me gusta mucho. Esas creo que son mis preferidas de su nuevo álbum, ¿no? Aquí en mi pueblo. Sí, total. Bueno, de hecho, ahorita, hace un ratito publicamos un reel de Tiembla Pacífico. Que está bien chévere porque salimos tocando. Entonces, está muy chévere. Es buena esa canción, Tiembla Pacífico. Muchas gracias. La Cumbia Galáctica está muy buena. Y tienen un clip también, ¿no? En Gatúsame. En Gatúsame también, sí. Ha sonado bastante, ¿no? Sí, esa canción... ¿Cómo te explico? O sea, como que explotó de un lado, de un día al otro. De hecho, es la canción que más reproducciones ha tenido de nosotros en la vida. O sea, como que... Digamos que antes de la pandemia, nuestros números eran bastante cortos, ¿no? Pues, no es fácil crecer en esta baile. Claro, claro, claro. Y lanzamos esa canción y pues se fue solita, ¿me entiendes? Como que... Como que la gente ha gustado bastante. Ajá, qué chévere. Y dices de la vida, porque ya llevan tocando algunos años, ¿no? ¿Desde cuándo existe la Matilda? La Matilda empezó, digamos que oficialmente desde el 2018... No, 2000, perdón, 11 por ahí. 2011. Llevamos casi dos años tocando, sí. Y geográficamente hablando, ¿dónde están ahorita? Están en Estados Unidos, ¿no? Ahorita estamos en California, sí. Ahorita estamos grabando Neomaterial. Ajá, y pues, viendo acá cómo es la cosa, ¿no? Acá en Estados Unidos la cosa es diferente y pues realmente estamos aprendiendo muchas cosas, ¿no? O sea, van por temporadas de Estados Unidos. Son de Ecuador originalmente, ¿no? Colombo-Ecuatoriana es la banda, ¿verdad? Sí, nosotros empezamos en Quito. De hecho, yo me conocí con Pablo en la universidad. Estamos estudiando en la San Francisco, ahí, música y producción musical. Y nos encontramos en una ola de clases, digamos que sentíamos que teníamos una afinidad por la música, ¿no? Él como que a veces me mostraba lo que él componía, lo que escuchaba y yo también. Y un día nos reunimos a componer y desde entonces llevábamos, imagínate, tanto tiempo en el proyecto. Y pues se han ido presentando buenas y nuevas oportunidades. Entonces, por eso ahora estamos acá. O sea, tú eres ecuatoriano, Pablo también y Juan y Alexis son el resto de los integrantes, ¿no? Sí. ¿Son todos ecuatorianos? Yo soy ecuatoriano, pero mi mamá es colombiana. Entonces, como que toda la vida igual he estado ligado a la cultura colombiana. Claro, la música. Pablo es colombiano, es de Bogotá. Él se fue a estudiar a Quito y ahí nos conocimos precisamente. Ya se conocieron. Ah, ok. Sí, igual Alexis, bueno, Alexis lo conocimos, digamos que por una recomendación de un amigo mío, lo conocimos de una fiesta y él como que fue a audicionar un día y le gustó el proyecto y se quedó. Y Juan Andrés ya lleva como cinco años en el proyecto. Igual se juntó después de que teníamos un compromiso. Pues él como que le reemplazó al baterista anterior y pues como que el baterista anterior tuvo que... O sea, como que tenía algunos compromisos con otras bandas y empezó a coger su camino y pues Juan Andrés se quedó. Y ahorita llevamos algún tiempo. De hecho, grabamos este disco donde están las canciones que tú me cuentas. Las grabamos en el 2019. No, 2018, si no estoy mal. ¿En California? Las grabamos en Colombia. En un estudio que se llama Audiovisión. Ajá. Que bueno, es el estudio más grande en Bogotá, digamos que ahí ha grabado mucha gente de la industria. Y eso como que también nos abrió un montón de puertas. Digamos que la música es algo sorprendente. Claro, claro. O sea, han estado como un poco temporadas, temporadas por varias partes, entiendo entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Tocando por aquí, tocando por allá. Y ahorita en Estados Unidos están como que ya... ¿Van a estar un tiempo ahí o es igual temporal? Llevamos casi un mes, un mes precisamente. Y nos queda un mes más de producción. Y yo creo que tal vez yo me quede un poquito más. A ver si tramito algunas cosas que tengo pendientes acá. Entonces, eso, básicamente. Estamos acá produciendo, haciendo nueva música, aprovechando el estudio que tenemos acá. Y haciendo algunos trámites, pues, de migración y esas cosas que... Debe de ser. Claro, debe de ser genial. ¿Qué tal el estudio donde graba? Bien, está bien bonito. Es un pequeño sello acá en California, en Santa Rosa. Este pueblo, no sé, como que es mágico porque yo siento que es el lugar donde se generó esta ola de cultura hippie, puede ser. O sea, de cultura de paz. O sea, como que... No sé si recuerdas este símbolo de paz que hay, ese símbolo que está. Sí, sí. Justo ahí estaba caminando y hay un monumento justamente a eso, ¿no? Y es raro porque aquí la gente es como que es una rutina muy... ¿Cómo te explico? O sea, no ves nadie en las calles realmente. Pero como que el pueblo emana una energía así súper bonita, ¿no? O sea, como que hay mucha agricultura. Y sabes que la geografía se parece mucho a nuestros países. O sea, se parece mucho a Ecuador, se parece mucho a Colombia. Que eso a mí me sorprendió, ¿no? Esto queda cerca a San Francisco y digamos que vivimos una cultura muy similar. Solo que como estamos tan lejos, a veces no nos damos cuenta. Claro. Oye, y toda esta influencia de todos estos ritmos que se escuchan en su música, ¿viene eso plagado desde la infancia de ustedes? ¿O son como súper diferentes en cuanto a la música que escuchan? Y que crecieron escuchando, digamos. Yo creo que es eso. Es justamente lo que dices. Sabes que, bueno, con Pablo siempre hablamos de esto como chistoso porque digamos que en las fiestas de nuestros papás siempre escuchábamos salsa colombiana, escuchábamos cumbia, vallenato. También reggae, ¿no? Creo que el reggae nos ha influenciado bastante. Y yo creo que es eso, ¿no? De todos los sonidos que nos hemos enriquecido durante la vida. Por ejemplo, yo me iba a Colombia desde que tengo, no sé, uso de razón, ¿me entiendes? Colombia tiene una tradición increíble en música, ¿no? Sí. Y yo me quedaba en Cali durante tres meses, por ejemplo. Y, bueno, no sé si conoces Cali, pero Cali es una ciudad muy musical. Es como que tú pasas por la calle y escuchas de todo, ¿no? Escuchas de merengue, salsa, cumbia. O sea, muy crossover la cosa, ¿no? Claro. Entonces, como que eso ha ido enriqueciendo. Igual en Bogotá se escucha música de muchas partes. Y también en Ecuador, ¿no? En Quito, como que, o sea, siempre prendemos la radio y escuchamos de todo, ¿no? Escuchamos de todo y a veces no nos damos cuenta de que ese sonido, pues, de algún modo le influencia a uno. Claro que también es tomar esto de la música muy de radio, muy pop, todos los sonidos, digamos, electrónicos y un poco rockeritos, si se quiere llamar así, lo que nos ha influenciado. Entonces, por eso, nuestro proyecto creo que es una fusión de música latina, una, digamos, de ritmos tradicionales con un poco de pop, rock, de lo que se puede escuchar en lo que hacemos, ¿no? Claro. Pero eso que ahora está en Estados Unidos, por ejemplo, es algo como que siempre supieron que toca abrirse de ley como las puertas, digamos, un poco. Porque, o sea, llevan 10 años, me decías, ¿no? No sé si siempre... O cómo nació un poco el proyecto, ¿fue como más un hobby, o sea, pongámonos a tocar? ¿O siempre hubo como ambición, digamos, de queremos lograr algo así? Yo creo que siempre hubo esa visión y el compromiso y también como la resistencia, ¿no? Porque es una carrera de... Es durísimo tener una banda, ¿no? O sea, sobre el tiempo, sobre llevar... Sí. Yo creo que es bueno también saber manejar las cosas, ¿no? O sea, saber hablar y saber negociar de buena manera porque, digamos, yo creo que hay objetivos comunes, ¿no? Entonces, digamos que siempre nos hemos planteado objetivos grandes y no sé cómo que lo que te digo, la música a mí no te lleva por unos lugares que no tienes ni idea dónde te va a llevar, pero es bueno que uno por lo menos, digamos, disfrute ese proceso y disfrute de hacerlo. Porque hay muchas veces que, no sé, nos empecimamos a la pelea, a la discusión, a la discordia, pero en verdad no estamos disfrutando del proceso y de todo lo que pasa en la vida, ¿no? Entonces, creo que es eso, ¿no? También es como no botar la toalla, sino más bien coger resistencia e ir para adelante. No sabes en qué momento la vida te puede sorprender. Ajá. Pero bueno, definitivamente ustedes están haciendo además de forma profesional y es a lo que se dedican 100% del tiempo, ¿no? Claro, sí, sí, total. O sea, siempre, bueno, también dividimos por ahí con otras cosas que tenemos que hacer. Siempre creo que eso, eso ahora en esta época también es muy de todo el mundo, ¿no? O sea, como que nos hemos vuelto más disciplinarios de cierta manera. Sí, también. Y a través de la pandemia también, imagino que pusieron mucho énfasis también en las redes sociales y tanta cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, siempre hemos sido así como un poco enfáticos en eso, pero no tanto. Quizá en la pandemia nos dimos cuenta de que teníamos buena recepción por otros lugares y empezamos a apuntarle a esos públicos nuevos, digámoslo así. De hecho. Por eso también empezamos a ver bastante crecimiento, ¿no? Por lo menos en Facebook. Buenísimo. ¿Qué tal la fiesta en California, en Los Ángeles? Aquí veo una foto en el Instagram que eres tú, creo, ¿no? Te has tomado una foto con el Carlos Vives. Ah, sí, él es Pablo. Ah, él es Pablo, sí. Él es Pablo. Es lo que yo te digo que es un poco sorprendente porque como que Pablo terminó grabando unas guitarras para unos temas de Carlos Vives y por ahí hubo una conexión. Entonces, o sea, bajamos de aquí a Los Ángeles, nos fuimos en avión y fue como una aventura más, ¿no? Teníamos una entrada para ir a este lugar que para nosotros fue como algo un poco sorprendente también como estar en ese espacio tan increíble. Entonces, llegamos, había una orquesta sinfónica y bueno, disfrutamos del concierto y de repente en un rato Pablo ya tuvo que ir al camerino y esperábamos, esperábamos hasta que él pudo entrar y pues lo conoció. Le habló un poco de lo que se hace también, no sé, ¿no? Es como lo que le digo, no sabes en dónde puedes terminar el día de mañana. Entonces, simplemente las cosas pasan y digamos que hemos puesto todo el esfuerzo para ir viendo el camino tan raro que es de la música. Sí, sí, te entiendo totalmente. Y el video de Engatusam, ¿dónde fue grabado? Ese lo grabamos en Colombia, en Armenia, en la zona cafetera de Colombia. Sí, está muy bien hecho ese video, está chévere. Sí, eso fue chévere porque digamos que yo había escuchado mucho de esta zona cafetera y de hecho, bueno, yo tengo una tía que ella es de allá, es justamente de Armenia y hay mucha tradición de esa ciudad que habíamos hablado, ¿no? Entonces, de repente, no sé, la directora es de allá y nos llevó y nos dijo que allá podíamos grabar el video y conocimos y es hermoso ese lugar. Bueno, sí. Y filmamos este video, nos quedamos como una semana ahí, entre Armenia y Bogotá, haciendo de todo, tomando fotos, aprovechando el viaje, digámoslo así, hicimos estos dos videos que, o sea, salieron. Bueno, bueno, uno ya salió que es de este Engatusam y otro que estamos viendo si lo lanzamos ahora o luego, no sabemos todavía. Entonces, eso estamos viendo, a ver si lo lanzamos, ojalá que puedan ver porque es algo interesante. Claro, claro. Y como han estado así Ecuador, Colombia, Estados Unidos, si pudieras decir como un lugar donde fue el... ¿Cuál es el lugar más chévere para tocar en Ecuador o en Colombia o en Estados Unidos? O el mejor concierto que han tenido así, así de feeling, de que hubo buenas vibes y todo así. Es que hemos tenido varios, te juro, hemos tenido algunos. ¿O dónde se sienten como en casa? ¿Tienen como un venue o algún lugar así donde es como donde más les gusta? Bueno, hubo una época que empezamos a tocar bastante en un lugar que se llamaba Café Democrático, en Quito. Ah, en Quito el Café Democrático, sí, sí, sí que no. Sí, ahí nos fue bastante bien. Tuvimos dos llenos completos. Claro. Y recibimos, obviamente, mucho apoyo de la gente. Claro. Igual, bueno, en Colombia tocamos en un lugar que se llama Latino Power, que también nos fue muy bien. ¿En qué ciudad? En Bogotá, en un lugar que se llama Chapinero, que es como el barrio de, digamos, de música. Es que eso es como chévere saber cuando, sobre todo cuando eres como turista y vas a un lugar y dices, quieres saber dónde hay buenas bandas, una buena fiesta. Tocamos... Café Democrático es buena dirección en Quito. ¿Existe todavía? No, ya no existe. Ya no, ya no existe. Ya, 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 yo creo que antes de la pandemia se quebró. Claro, claro, chévere. ¿Tú dónde estás? Yo soy de Quito también, pero ahora estoy viviendo en la Amazonía. Ajá. Aquí hay lugares chéveres y no han venido, deberían de venirse por aquí. ¿En Chévere? ¿En dónde? Sí, sí, en El Puyo. Ah, no, no, yo sí conozco por allá. Sí conoces, claro. Aquí hay un proyecto nuevo, nuevo. Ajá. Yo tocaba... Dime, sí. Yo tocaba en la rocola Bacalao. No sé si te acuerdas. ¿En la rocola? ¿En serio? Ah, sí, sí, claro, sí. Sí, yo tocaba la percusión ahí y alguna vez iba a tocar ahí. Espérate, la rocola. ¿Ellos no iban a Alemania bastante? Sí, sí, sí. ¿Fuiste tú a Alemania? Sí, yo me fui con ellos una vez de gira. Capaz que les vi porque yo vivía en Alemania y una vez les fui a ver a la rocola. Yo vivía en Bielefeld, era una ciudad pequeña. Siempre iba a Molotov y la rocola, no podían faltar en la ciudad donde yo vivía. O sea, eran las bandas Molotov, rocola y hay otra banda mexicana que siempre iba a tener. No me acuerdo cómo se llama ahorita, ya olvido el nombre. Acá pasa que lo viví entonces. Ahí en la rocola yo aprendí bastante, ¿sabes? Sí se me hacía como conocido. Ah, tú estabas en la rocola. Pero eso fue antes entonces, ¿no? Antes de formar. No, más bien fue durante. O sea, yo te digo, nosotros con la Matilda vamos casi 10 años. Yo entré a la rocola, hijo de madre, no me acuerdo, por ahí en el 2014, 2015. Y estuve unos 3, 4 años. Chévere, chévere, sí. Si te cuento que aquí en el Puyo hay un nuevo proyecto que es chévere, se llama La Casita Amazónica. Están haciendo eventos bien chéveres. O sea, yo estoy haciendo aquí mi podcast y ellos son amigos míos y va a venir el Héctor Napolitano en un par de semanas. Están analizando unas cosas simpáticas. Chévere. Sí, es chévere, es tranquilo. Y no recuerdas las ciudades donde tocabas en Alemania. Ay, madre, no me acuerdo. Es que fue hace ya algún tiempo. Muchos años. Bueno, me acuerdo que tocamos en, bueno, en Berlín, obviamente. Tocamos en, no, eso fue. Nos fue en la ciudad de Berlín, ¿no? En Frankfurt. En este puerto que queda más arriba, no me acuerdo. ¿Hamburgo? En Hamburgo. Tocamos en Quil, me acuerdo el nombre de esa ciudad. Que era como la frontera con Dinamarca, me parece. Ah, sí. En Quil hay una buena, hay una buena comunidad latina. Sí, total. Deben de haber tenido buena recepción porque a los alemanes les encanta así todos los ritmos tropicales y la fiesta. Sí, sí, total. Allá nos fue bastante bien. Ajá, chévere. Y en Estados Unidos, ¿qué tal la recepción? Muy buena. La verdad, sabes que aquí se nos ha sorprendido cómo recibe la música latina la gente, ¿no? Por lo menos en California, porque también tocamos en Texas. O sea, como que en Texas. Sí, vi que tocaron algunos lugares. En Texas tocamos, ¿cómo te explico? En este festival que se llama South by Southwest y nos fue súper bien. O sea, como que, ¿cómo te explico? Empezó una banda, o sea, fueron como cuatro bandas las que tocaron ese día. Empezó una banda que la verdad no estaba tan buena. Entonces, como que la gente iba y se iba, iba y se iba. De repente nosotros entramos a tocar y al principio sí estábamos medio fríos, la verdad, porque no tuvimos ni tiempo de ensayar, sino así como en una sala. Y cuando tocamos empezó a llenar el lugar y eso para nosotros fue una gran señal, ¿me entiendes? Como que a la final terminó el lugar lleno y toda la, o sea, como que la siguiente banda que tocó ya tenía todo el venue lleno, ¿me entiendes? Entonces, como que prendimos la mecha. Chévere. Bueno, sí estaba viendo unos videos que tiene en el YouTube también de conciertos en vivo. Sí, y bueno, ahí fue como un abreboca, ¿no? Porque ya te digo, venir a Estados Unidos, o sea, no nos lo esperábamos y como que el camino nos está trayendo por acá. Y aquí, a lo menos en California, yo me estoy dando cuenta de que se escucha demasiada música latina, ¿me entiendes? Solo que uno como no está en el lugar, por eso tiene que vivir la experiencia, ¿no? Para poder contarla. Oye, o sea, ¿estarían pensando pasar una temporada larga por allá? Sí, o sea, tal vez el otro año sí, creo que ya tengamos acá a trabajar acá, básicamente. Ojalá, ojalá, tengo detrás de una visa para completar eso, ojalá. Claro, claro, claro. Oye, y, o sea, esto es como algo que siempre me pregunto un poco, o sea, es difícil aquí en Ecuador, ¿no? Hacer arte en general, ¿no? O sea, es como sobresalir. O sea, en general, creo que en cualquier parte, ¿no? Pero... Es que sí, es lo que tú dices, en todo el lado es difícil, pero... Sí, de hecho. Pero yo creo también, ¿cuál es la visión que tienes como artista, me entiendes? O sea, ¿dónde te ves? ¿Cómo te ves exitoso? Porque ya depende de eso y también de cuánto empeño le pongas a la cosa, ¿no? Porque digamos que en estos 10 años han sido días imparables de trabajar entre Pablo y yo, digamos, que hemos hecho muchas cosas, y ahora con los muchachos, pues, con Alexis y con Juan, pues... Obviamente es un apoyo y aparte, aparte es lo que te digo, también, ¿cuáles son los objetivos de... En general, de las personas, ¿no? O sea, como... Si es que en verdad tienen objetivos en conjunto y claros y quieren saber para dónde ir. Yo creo que si es que tú le metes empeño, pues, en algún momento dará resultado, ¿no? Claro. Y tú y Pablo, como hermanos, deben ser brothers. Claro, o sea, ya han sido, ya te digo, 10 años de caídas, levantadas, sufridas, cargadas. O sea, imagínate cuántos instrumentos hemos cargado durante 10 años. Y más, porque imagínate, esta vaina es una vaina de no parar. O sea, yo hago música desde que tengo, digamos así, ya empezando a tocar desde los 14 años. Ya son más de 17 años haciendo música. Y ahora recién me doy cuenta de que el camino ha sido bastante largo. Y es lo que te digo, mientras tú tengas claro qué es lo que quieres con esa persona y pongas los puntos sobre las sillas, como decimos. Yo creo que en algún momento, o sea, eso se respeta, si me entiendes. Y en cualquier momento lo que decía era que puede reventar, si me entiendes. Claro. No se sabe, no se sabe. No sabes cuándo puede pasar. Y personalmente a ti, o sea, fue la música, fue música lo que siempre quisiste. ¿Qué significa la música para ti? Sabes que, o sea, la música para mí ha sido siempre la salida para mis problemas. Porque, o sea, digamos, a pesar de que, qué sé yo, he tenido problemas familiares o he tenido problemas con mi novia, por ejemplo. Siempre la música ha estado ahí, ¿sabes? Y nunca me he abandonado. O sea, hay cosas que desaparecen, pero para mí la música siempre ha estado ahí. Y es un lugar donde yo me he expresado, ¿me entiendes? Me he expresado y he descargado toda mi energía, digamos. Donde no recibo respuesta, ahí siempre está la música para dármela, ¿sí me entiendes? Y sabes que lo que también me ha pasado un poco loco es que como que la música me ha perseguido, ¿sí me entiendes? No yo a ella, sino la música me ha perseguido. Como que a cualquier lugar que voy siempre hay alguien que hace música o que tiene un instrumento o que quiere unas clases o que, ¿sí me entiendes? Entonces, a veces como que ha sido la motivación para salir adelante un poco, ¿no? Claro. ¿Ha habido momentos en los que quisiste dejar de tocar? Sí, claro. O sea, no dejar de tocar, sino como ya dejar, dejar todo ahí, ¿me entiendes? Pero luego me doy cuenta y digo, o sea, como que agradezco más bien, ¿no? De que ese don llegó a mi vida, ¿sí me entiendes? Porque hay mucha gente que está perdida en el mundo, que no sabe qué hacer, ¿me entiendes? No tiene ningún objetivo, no tiene ningún sueño, solo viven por vivir. Y es como que eso, eso no sé, eso creo que me frustraría más. Sí, totalmente. Un lema un poco de aquí del podcast y que surgió desde el primer capítulo cuando empecé hace más de dos años es, y de hecho era una cantante que vive en California, es, la música es medicina. Sí. Y es verdad, ¿no? Total. Chévere, Teo. Buenísimo. Esteban, yo te doy las gracias por haber compartido un tiempo aquí con, conmigo en el podcast y a todos recomendables y pedirles que vayan a seguirle a la Matilda en las redes sociales. La Matilda Music, ¿no? Sí, sí, la Matilda Music en Instagram, en Facebook, la Matilda en mayúsculas, YouTube, la Matilda Music, ahí. Y escúchenos. O sea, yo lo que digo es que es un proyecto que, que vale la pena escuchar, ¿me entiendes? Claro, sí. Y escuchar el mensaje, creo que es lo que vale la pena. Sí, y a mí me encanta descubrir música nueva ahora y desde que las vi, sí. Es, 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 es auténtico, ¿sabes? Uno como que se da cuenta cuando algo es, es verdadero, ¿no? Entonces, eso fue lo que más me gustó de, de la música que hacen. Aquí en mi pueblo es su último álbum. Sí. Y, Esteban, no sé si quieres decir algo para acabar o si quieres tocar tal vez o cantar algo ahorita para finalizar el show. Ahorita no tengo instrumentos, pero. No tengo instrumentos, chévere. Pero podemos tocar una canción suya, ¿no? Sí, claro. Puedo poner una canción al final del show. Claro, eso sí. Nada, agradecerte, agradecerte por el espacio y agradecer a las personas que nos escucharon, pues, que se den una vuelta por el contenido y que disfruten, si pueden compartirlo, pues, muchas gracias. Entonces, para nosotros es, 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 es un, es siempre buena onda que la gente pueda compartir y escuchar lo que decimos porque, digamos, esa es la motivación que nosotros tenemos para seguir adelante. Entonces, gracias por el espacio y gracias a ti por tu entrevista. Sí, seguro, seguro que habrá nueva gente que las va a descubrir. ¿En qué están trabajando ahorita? ¿Viene algo nuevo próximamente? Estamos decidiendo si lanzar un single o un EP, estamos en eso, pero estamos grabando nuevas, nuevas canciones, entonces seguro algo nuevo se va a ver ya mismo. Chévere. La matriz de señoras y señoras. Gracias, Esteban. Muchas gracias a ti. Un saludo para allá. Chao. Todo bien. Adiós. 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 Baila, baila, esta cumbia buena. Goza, goza la cumbia sabrosa. Baila, baila esta cumbia buena Goza, goza la cumbia sabrosa Es la cumbia galáctica Es la cumbia galáctica Es la cumbia galáctica Es la cumbia galáctica Vuelan los pajaritos cerca de la ciudad Vuelan los pajaritos cerca de la ciudad Ay, cómo vuelan, cómo vuelan Vuelan con música Vuelan los pajaritos cerca de la ciudad Vuelan los pajaritos cerca de la ciudad Ellos vienen reclamando que estamos en su lugar Baila, baila esta cumbia buena Goza, goza la cumbia sabrosa Baila, baila esta cumbia buena Goza, goza la cumbia sabrosa Es la cumbia galáctica Es la cumbia galáctica Es la cumbia galáctica Es la cumbia galáctica Debajo de la ciudad Mucho hay que encontrar Debajo de la ciudad Mucho hay que encontrar En las cuevas hay que explorar Tesoros en la cavidad Vuelan los pajaritos cerca de la ciudad Vuelan los pajaritos cerca de la ciudad Ellos vienen reclamando Que dónde está la humanidad Baila, baila esta cumbia buena Goza, goza la cumbia sabrosa Baila, baila esta cumbia buena Goza, goza la cumbia sabrosa Es la cumbia galáctica Es la cumbia galáctica Es la cumbia galáctica Es la cumbia galáctica Sí, 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 sí Gasparando Sí, sí, sí Volve el говорит Sí, sí, sí Es la cumbia galáctica Es la cumbia galáctica Es la cumbia galáctica Todas las carscreens Es la cumbia galáctica Lo importante Doo, coly cual Eso puede hablar Y ellos me dicen Somos de Marte y venimos a secuestrarte 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 Somos de Marte y venimos a secuestrar Somos de Marte y venimos Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video